Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Un día estaba Jesús enseñando Y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley Venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén Y el poder del Señor lo impulsaba a curar Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico Y trataban de introducirlo para colocarlo delante de él No encontrando por donde introducirlo A causa del gentío subieron a la azotea y separando las losetas Lo descolgaron con la camilla hasta el centro delante de Jesús Él, viendo la fe que tenían, dijo Hombre, tus pecados están perdonados Los escribas y los fariseos se pusieron a pensar ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios? Pero Jesús, leyendo sus pensamientos, les replicó ¿Qué pensáis en vuestro interior? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados quedan perdonados O decir, levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados Dijo al paralítico, a ti te lo digo Ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa Él, levantándose al punto, a la vista de ellos Tomó la camilla donde estaba tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios Todos quedaron asombrados y daban gloria a Dios Diciendo llenos de temor Hoy hemos visto cosas admirables Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz